Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos con, a pesar de todos los problemas que hemos tenido con el Facebook, para la unión hacia la juerga, una especial máquina, voy a mirar a ver que sea la máquina que buscamos, dar las gracias sobre todo al señor Honorio de Guarantáin, y sin él no sería posible este live. Y nada, un abrazo a todos, gracias a todos por el apoyo, María, todo lo que ha pasado, y nada, espero que la disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 High Gentleman, una extraña musculatura y un ejercicio antiguo, y hace una superficie. La fe tiene.. ¡un resistimiento! He estado en el país de tu país. No pretendo rechinar, pero soy bastante bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siéntese, ¿quieres? Gracias. Veamos. Ese cerebro que me trajo... ...era el de... ...Hans Del... ¡No! ¡Ah! Bueno. Eh... ...le importaría decirme... ...de quién era el cerebro... ...que yo puse ahí... ...no se enfadará usted. Palabra que no... ...me enfadaré. De a... ...no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? ¿A qué? A... ...normal. A... ...normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Está diciendo... ...que le he puesto... ...un cerebro anormal... ...a un gorila de dos metros cuarenta... ...y un metro treinta... ...de ancho? ¿Qué es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? ¡Deprítame en él! ¡Deprítame en él! ¡Deprítame en él! ¡Deprítame! ¡Deprítame en él! 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 ¡No fuck no ! ¡Suscríbete al canal! 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 una vuelta más 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 el planeta bajo el sol Dios está llamando a su puesto de control un poco más abajo el pequeño es un hombre educa dos hermanos vestido de mujer la llama libertad autodemocracia vestida de justicia su gracia viene convencida toda la población mensajera de la paz a la que llaman religión pero ella quiere guerra se celebra cada muerte matan en su nombre y tienen nombres diferentes siempre disfrazada porque es inteligente tiene su poder y señaliza el presidente pieses y clientes me llevan de cooper sufrimiento humano cambio de poder a todos los niveles lleven sus artes crueles matan animales niños y mujeres niños y mujeres no 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 Y nada, última mezcla que me tiene el último tema Un placer por contar conmigo, a pesar de los pesares Y nada, hasta la próxima Esto no para, esto no para porque nadie lo para Si nadie lo para, nadie dice nada Esto no para porque nadie lo para Esto no para Nadie se para Tick, 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 tick Tick, tick, tick Tick, tick, tick Tick, tick ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!